pues hoy es miércoles es miércoles ahora jueves hoy es jueves y les voy a platicar que me encuentro aquí en oficina el coraje del día les voy a comentar ayer en la tarde tarde noche me habla una persona trabaja coca-cola muy mortificado el señor con 15 años de antigüedad de nabolato sinaloa y me dice que pues le están llamando de recursos humanos porque pues le echan la culpa de algo 15 años y que él dice que él no hizo nada que pero que de algo le echan la culpa que al día siguiente o sea hoy en la mañana a las ocho de la mañana lo estaban citando rh me marca en la mañana yo voy pendiente del teléfono porque es un caso de abuso la verdad porque esto es pura pasión le decía usted el derecho del trabajo para pura pasión no es negocio porque pues resulta que el amigo me marca en la mañana temprano y me dice oiga estoy aquí estoy aquí le dije no me dejan entrar me dice era un caso contra coca-cola le dije graba que no dejan entrar grave inmediatamente que no tengan entrar tomar el nombre del guardia y graba que hoy está el día estoy en mi empresa no me dejan de entrar y si me mando el vídeo y que todo va bien qué bueno dije que mando el vídeo al amigo le va bien pues me marca ahorita el amigo durante todo el tiempo son las 12 y 10 del día pues estuve atendiendo lo en línea por whatsapp con audios no firmes no firmes lo que te digan ellos es mentira el sindicato son mentiras está maiciado pues dije yo al amigo este le 15 años era para que le hubieran pagado a lo que él ganaba a diario más o menos unos 150 mil pesos más o menos por lo que gana entonces este me va marcando ahorita para decirme que ya firmó fíjate que ya firmó porque pues el amigo ahorita me hizo una llamada sí pero no la puede contestar y pues ya ya cayó ya sucumbió ya se bajó los pantalones para ese patrón y ojo amigos resulta que el tipo este firma y no sabe ni lo que le van a dar y cuando me dice que si que hizo y digo no pues cometió una tontera porque ya que firmó si su patrón le sale con el pago de la pura antigüedad que le vas a reclamar si ya firmaste que le vas a reclamar verdad entonces el coraje del día creo que fue este porque porque mi tiempo no lo regresa nada perdí el tiempo otra vez con lo mismo y es el sitio de la situación de desgaste diario que tenemos aquí de estar atendiendo gente así pues oye bueno si ya eres débil para qué chingados le abraza el abogado pues fírmale ya cabrón ya eres una persona que pues pobrecito 15 años tirado a la basura y ojalá y está viendo este vídeo ojalá ojalá y que a tus hijos les enseñes a no firmar nada a sostenerse firmemente de acusaciones que no les han probado ojalá ojalá y que te vaya bien ojalá y que te paguen que no creo verdad porque le firmaste y palo dado ni lo quita lojalá y que te va bien